El arte nos conecta. Nos permite ver el mundo a través de los ofus de otros. Para ampliar nuestra perspectiva sobre lo que ya conocemos. A través del arte, fomentamos la integración y la formación incluyente. Porque creemos que la diversidad enriquece nuestras mentes y almas. En un mundo tan diverso, la cultura juega un papel fundamental. En la promoción de la inclusión. En CUCS sabemos que la educación va más allá del aula. La riqueza cultural que nos rodea nos ayuda a formar seres humanos sensibles y empáticos. Somos conscientes de la diversidad que conforma nuestra comunidad. Por eso invertimos en espacios que inspiran, donde el arte y la ciencia se encuentran. Promoviendo la creatividad y la innovación a través de la inclusión. Trabajando juntos, podemos construir un mundo más comprensivo, equitativo y respetuoso. Somos una comunidad con empatía y humanismo. Somos una comunidad con empatía y humanismo. Lo dicho es que la universidad es unubesionario en el cap Needellín. Gracias.